Las luces brillan gracias a la oscuridad Por eso no puedo negarme, tengo que surgir Esto no lo hago por necesidad La necedad de expresarme y no de hacerme sentir Que cierren puertas en mi cara no me asombra Al mal tiempo la buena es mi mejor disputa Por eso me mantengo acá en la sombra Porque aprendí que sin oscuridad la luz no alumbra Estaba pa' los que volan sin alfombra Nacíos y criados entre las penumbra Nadie procura, nadie quiere, no les nombran Con el resto en contra, confundidos vislumbran Pero que se puede hacer con ese caso Apunta que aprendí a cantarse y como yo es tan escaso Me los paso por naso Yo voy meando fuera el vaso y filmando trazos No da igual lo que puedas pensar Lo que puedas decir Si esto a ti te cae fatal Normal eso suele pasar No te voy a mentir Y esto a mi loco cae mal Hay que aprender a callar Aunque haya que decir Hay que aprender a observar Pensar al elegir El ciclo puede repetir Si algunos temen a morir Mi miedo es volver a existir Y no voy a parar hasta que llegue mi hora Seguir hasta que me muera Siendo lo mío de corazón Que sea la vida me lo chocando por necio Y de una u otra manera me tendrá pagando el precio No da igual lo que puedas pensar Lo que puedas decir Si esto a ti te cae fatal Normal eso suele pasar No te voy a mentir To' mi loco cae mal No da igual lo que puedas decir Lo que puedas pensar Si esto a ti te cae fatal Normal eso suele pasar No te voy a mentir To' mi loco cae mal A mí con la primera faceta me basta Y cuando de fuego se trata No hay miedo a andar descalzo Sin mirar al tirar Acierto en la canasta No hay mano pa' los míos en contra Ni pie pa' pisar en falso Que falsos sobran Y el karma dice que cobra Y yo que soy de los que vive Haciendo maniobra Intentando esquivar El que a la espalda me escupe Muriendo por ver Cuando se enteren que siempre supe No da igual lo que puedas decir No da igual lo que puedas decir Si esto a ti te cae fatal Normal eso suele pasar Dímelo DM DM Music No da igual lo que puedas decir Y D W Beats En la casa Normal eso suele pasar Y D G No voy a mentir Yo loco cae mal Uuuh 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 Uuh Uuuh Uuh Uuuh Uuh 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 Gracias.